Perdón, y no sé cuál es la razón, entiendo el corazón de donde no debía No olvides señalar que no la encontraría Y yo, el que te ilusionó y no te funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas y la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te adhieron a ti Porque el que me tocó mi espraje, por eso me rompí sin paz Yo creyendo un corazón así, así como el que te adhieron a ti Porque el que me tocó mi espraje, por eso me rompí sin paz Quisiera ser como tú, y como tú, sin sentimiento Que no me dolió el alma cuando me des desvirtiendo Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así, así como el que te adhieron a ti? Porque el que me tocó mi espraje, por eso me rompí sin paz Yo creyendo un corazón así, así como el que te adhieron a ti Porque el que me tocó mi espraje, por eso me rompí sin paz Quisiera ser como tú, y como tú, sin sentimiento Que no me dolió el alma cuando me desvirtiendo Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Quisiera ser como tú, y aquí sí me estoy muriendo Vaya que cumbia Para que lo once negra Al observar en vivo